Una estrella de rock y una política han sido, entre otros, los homenajeados con la mayor condecoración civil estadounidense. Barack Obama ha dado la medalla de la libertad a Madeleine Albright, la primera mujer titular del Departamento de Estado, y al cantante folk Bob Dylan. También en la lista, el astronauta retirado John Glenn y la activista Dolores Huerta.